A continuación, Game Shakers en Team Nick A continuación, School of Rock en Team Nick A continuación, Hunter Street en Team Nick A continuación, Nicky, Ricky, Dicky y Don en Team Nick Todo esto en Thunder Mayo, de lunes a viernes, seis y media de la tarde en Team Nick No te pierdas las locas aventuras de Sunny Cat Todos los días en Team Nick No te pierdas Victorious Todos los días en Team Nick Ahora, School of Rock en Team Nick Ahora, Hunter Street en Team Nick Ahora, Nicky, Ricky, Dicky y Don en Team Nick ¡Gracias! ¡Gracias!